Muy buenas tardes, hoy 23, viernes 23, damos la bienvenida a esta Comisión Edilicia Número 30 de Deportes. Le pido a la regidora Susana que me apoye leyendo, dando el registro de asistencia, por favor. Claro que sí, con permiso, Presidenta. Julián Arlent Marieta Alvarado Alvarado. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Justifico. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Oscar Ornelas Martín. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Y Susana Jaime Mercado. Presente. Damos cuenta de que somos seis de siete regidores. Existiendo coro, damos por declarada abierta esta Comisión Número 30, hoy viernes 23, siendo las 12, con nueve minutos. Le pido, por favor, regidora, nos apoye con la lectura del orden del día. Claro que sí. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio 040-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde solicita, se autoriza un vale de gasolina por la cantidad de 80 litros, para trasladar a un grupo de atletas a Puerto Vallarta, a participar en la Copa Jalisco de Atletismo el pasado jueves, primero de febrero del 2024, en vehículo externo Toyota IASH 2018. Punto número cuatro, mediante oficio 041-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde solicita, se autoriza un vale de gasolina por la cantidad de 44 litros, para trasladar a los equipos de fútbol representativos del municipio que participan en el torneo de la sexta y séptima división, ya que tienen partido en Aguascalientes, el pasado sábado 3 de febrero del 2024, en el vehículo externo Urban Modelo 2009. Punto número cinco, mediante oficio 044-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde solicita, se autoriza un vale de gasolina por la cantidad de 9 litros, para trasladar a un grupo de básquetbol Barónil, para que asista a Valle de Guadalupe, a partido de torneo el pasado, sábado 3 de febrero del 2024, en el vehículo externo Honda CRB 2012. Punto número seis, mediante oficio 062-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde solicita, se presenta ante la comisión, solicitud para modificar el acuerdo 111-D-2021-2024, aprobado en la comisión número 29 de deportes, el primero de febrero del 2024, donde se requirieron vales para los selectivos de fútbol femenil, en las categorías sub-20 y libre. Los vales serían para los vehículos que se mencionan en la tabla, adjunta al orden del día que tienen en sus manos. Punto número siete, mediante oficio 066-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita, se autoriza un vale de gasolina por la cantidad de 18.5 litros, para trasladar al equipo de fútbol que participa en el torneo de la sexta y séptima división para asistir a partido en Guadalajara, el pasado sábado 17 de febrero del 2024, en el vehículo externo Urban Modelo 2009. Punto número ocho, mediante oficio 068-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita, se autoriza un vale de gasolina por la cantidad de 26 litros, para trasladar al equipo de fútbol que participa en el torneo de la cuarta y quinta división para asistir a la partida en Tejistán, el pasado sábado 17 de febrero del 2024, en el vehículo externo Toyota IASH 2018. Punto número nueve, mediante oficio 072-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, en el cual nos turna la petición del ciudadano Rodolfo Franco Cortés, donde solicita el apoyo con vale de gasolina semanal para el vehículo Honda Civic Modelo 2014, para el traslado de cuatro jóvenes deportistas de taekwondo, que resultaron seleccionados Jaliscos y sus suplentes deseleccionados, representantes de nuestro estado, debiendo asistir los sábados a la ciudad de Guadalajara a entrenamientos en el Polideportivo Revolución. Punto número diez, puntos varios, punto once, clasura, es cuanto, presidente. Muchas gracias. Antes de continuar, nada más aclarar que somos cinco de siete, existiendo coro. Ahora sí les pido que, si me apoyan y están a favor de aprobar el orden del día, lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número tres. Como ya fue leído en el orden del día, se somete a su consideración, no sé, presidenta, si usted someter a consideración el tres, el cuatro y el cinco, nada más señalando que uno de los vales es por ochenta litros, otro por cuarenta y cuatro y otro por nueve litros. Esto debido a que ya se leyó en el orden del día y los regidores lo tienen en sus manos. ¿Están a favor, regidores? ¿Alguna observación? Adelante, R. Y nada más, preguntar sobre el punto tres, el grupo de atletas a Puerto Vallarta para el tema de Copa Jalisco, saber si tenemos el dato de cuántos atletas se trasladaron a este evento. Así es, le damos la bienvenida a esta comisión al director de Fomento Deportivo, Ramón Tejeda Reyes. Si están de acuerdo en darle el uso de la voz, les pido, lo manifiesten levantando su mano. Adelante, director. Buenas tardes. Gracias, presidenta. Un gusto de estar con ustedes, regidores. Sí, fueron aproximadamente veinticinco deportistas de Tepatitlán en dos vehículos. Ellos hicieron el cargo de un vehículo y nos pidieron el apoyo con otro vehículo. También es asumiendo esa parte, pues, y con el objetivo de que en Puerto Vallarta, como el nivel del mar, este es mínimo, pues, beneficia mucho a los corredores de fondo, que son los que en Tepat tenemos. Y están buscando los chavitos, pues, dar marcas para eventos nacionales e internacionales, y era el mejor escenario aquí cerquitas. Pero es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Si están a favor, que aprobemos de los puntos número tres al cinco. No, 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 no. No, no, no. Gracias por los olavos. Precisamente, ¿van a Vallarta con nueve litros nada más? ¿O está ahí? Ochenta. No, el de esa. Vale el punto número cuatro. Ah, ok. Cuatro, ajá. Ah, van a Guadalajara, correcto. Sí, van a Guadalajara. Son de Valle de Guadalajara, ¿verdad? Muy bien. La cantidad se me hizo... Estoy de acuerdo, disculpen la interrupción. Ok. Entonces, si están acuerdos de votar el punto número tres, número cuatro y número cinco, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número seis, por favor. De igual manera, punto número seis, solicitud por parte del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde solicita, se presente ante la comisión, una solicitud para modificar el acuerdo ciento once de veinte veintiuno, diagonal dos mil veinticuatro, aprobada en la comisión veintinueve de deportes del primero del febrero del dos mil veinticuatro, donde se requieren vales para selectivos de fútbol femenil en las categorías sub veinte y libre. Los vales serían para los vehículos que se mencionan en la tablita que ustedes tienen en sus manos. Muchas gracias, regidora. Este es para hacer la corrección. Nos faltaba el vehículo de la jugadora Michelle López, que es originaria de Arandas. Es un Honda Accord con placas PUM veintinueve cuatro C, que sería igual, su apoyo con quince litros. Y el carro de Valeria Cervantes San Ignacio, que viene con nosotros los lunes y miércoles, es un centra con placas JK S cuatro seis 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 con quince litros. Esto es lo que fue la corrección. El demás cuadro ya lo habíamos aprobado en la sesión anterior. ¿Tienen alguna duda? Adelante. Gracias, presidente Contonencia. Buenas tardes a todos y todas nuevamente. Pueden preguntar sobre estos dos vehículos, que los municipios de traslado son Arandas, tanto de Michelle y Mariana, como el de San Juan de los Lagos de Mariana Correa y Azul Estefanía. Ambos para las mismas categorías, se trasladan los mismos días del mismo municipio. Preguntar si no hay como acuerdos entre los jugadores para que se puedan trasladar en un mismo vehículo, optimizando los recursos o si hay alguna cuestión ahí por la cual se trasladan vehículos diferentes o solicitan el apoyo de manera particular. Es cuanto. Gracias. Es así como nos lo pidieron, se transportan a veces en uno o en el otro, dependiendo los horarios de trabajo, pero el apoyo que se da es por 15 litros, que si lo ven es como por un día, nada más que nos pidieron dividirlo por el apoyo a las jugadoras, porque debería de ser un apoyo de 30 litros, pero como vienen un día así y luego ya no vuelven a venir, el día que se le da el apoyo es, nos pidieron la división en 15 litros. Y a veces, por ejemplo, en el caso de las de Aranda, no siempre pueden venir juntas por el tema del trabajo. Entonces, a veces viene Michelle, a veces Mariana y algunas veces vienen juntas, pero así, o de otro lado. Sí, a veces vienen de diferentes puntos por sus trabajos. Es por eso que lo pidieron así, que son 15 litros y son dos días, que pues los 15 litros les rinde para una vuelta de ida y vuelta, pues. Más o menos les estamos dando 7 litros de venida de San Juan y 7 litros de ida más o menos, es aproximado a lo que se les está dando. Está bien, si están a favor de aprobar el punto, les pido, lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 7. Punto número 7. Solicitud por parte del maestro Ramón Tejeda Reyes para que se autorice a valer gasolina por 18.5 litros para trasladar el equipo de fútbol que participa en el torneo sexta y séptima división a Guadalajara el pasado 17 de febrero. Así es, este es un apoyo que nos piden de 18 litros para trasladar al equipo de fútbol que participa. Son nuestros equipos, como saben, tenemos en la varonil la séptima, la sexta, la quinta, la cuarta y la tercera que son de nosotros. Entonces, pues bueno, son los apoyos que les damos para que se puedan estar trasladando cuando nosotros, el parque vehicular, pues no tiene para cubrir las necesidades de todos nuestros atletas representantes. ¿Alguien tiene alguna duda o aclaración? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido, lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto octavo, por favor. De igual manera, el maestro Ramón Tejeda Reyes solicita su autorización de gasolina por 26 litros para trasladar al equipo de fútbol que participa en la cuarta y quinta división a Tecistán el pasado 17 de febrero del año en curso. Muchas gracias. Este es en el mismo sentido, es apoyo a los deportistas del municipio. ¿Alguien tiene alguna duda o aclaración? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido, lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número nueve. De nuevo cuenta el maestro Ramón Tejeda Reyes, en el cual turno a una petición de Rodolfo Franco Cortés, donde solicita apoyo con vale de gasolina semanal para vehículo Honda Civic modelo 2014 para trasladar cuatro jóvenes deportistas de taekwondo que resultaron seleccionados Jalisco y sus suplentes de seleccionados representantes de nuestro estado, debiendo asistir los sábados en la ciudad de Guadalajara. Muchas gracias. La cantidad solicitada serían de quince litros por semana para apoyar a que estos chicos, cuatro jóvenes, puedan asistir a sus entrenamientos al Polideportivo Revolución. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo sí, este, perdón, Presidenta, el apoyo tendría, se dejaría abierto de manera semanal o tiene un periodo? Teniendo un periodo. Sí, tiene un periodo de los Juegos Nacionales con ADE, entonces para que estén yendo a entrenar de aquí a que los Juegos se desarrollen, que aproximadamente todavía no hay fechas precisas para cada deporte, pero la fecha va a ser entre mayo, finales de mayo y principios de junio cuando se desarrollen los Juegos y vamos a ser sede en el estado de Jalisco y serían los Juegos aquí en Guadalajara. Muchas gracias. Sigo, mi duda sería hasta que lleguen ellos a la etapa, a donde lleguen, para competir en estos Juegos Nacionales. Es correcto. Para clasificar la cuerda. Podría quedar, como dice nuestro director, si les parece, al día 15 de junio, que es cuando terminarían, ¿verdad? Hasta. Hasta. Hasta la última semana de mayo y en un punto, si aún la fecha de los Juegos se recorre, pudiendo ser a mediados de junio o posterior, hacer un segundo acuerdo será terminado por el apoyo. ¿A cuál es el último acuerdo? Hasta la etapa. Hasta el término de la etapa. Hasta el término de la etapa. La semana previa a la fecha que se celebre en los Juegos Nacionales, pero sí establecer en el acuerdo que será la semana previa de la contención a la que para la cual se está preparado. Y establecer también los 15 litros que mencionó la advergada. Sí, los 15 litros. Que tampoco vienen en el acuerdo. Sí, 15 litros. Es correcto. Bueno, el punto con las modificaciones ya mencionadas. ¿Alguien tiene alguna otra duda o comentario? Yo no tengo una duda, director. Aquí menciona que son cuatro jóvenes y habla sobre titulares, bueno, suplentes. Lo que nos lleva a inferir que hay titulares y suplentes. Entonces, preguntar si son dos titulares y suplentes o son cuatro titulares y en su momento pueden cambiar por esos cuatro suplentes o cuántos son los seleccionados. Sí, serían llevar los cuatro deportistas. Todos están calificados en juegos con ADE. Ya nada más hay en sus diferentes juegos y categorías, pues tienen su rol en ello. Pero ya están los cuatro confirmados. Nada más se nos solicita. Y también es parte de lo que CODE busca en esta parte que estén entrenando de forma constante en CODE. De lo contrario, pues a lo mejor ese lugar que tienen, tanto por ser sede como por competencia, pues pueda... Si van a entrenar nada más una vez a la semana y les piden tres veces, pues pueda luego a lo mejor turnarse. Pero el lugar ya lo tienen seguro, el boleto lo tienen ya en la calificación. Ya nada más el Estado decide, el deportista que va a estar representando a Jalisco como tal. Y ellos están pues considerados para tomar ese lugar. O sea, quiere decir que de esos cuatro seleccionados participarían dos y dos eran sus suplentes o los cuatro son titulares y en un punto se está considerando que pueda haber o existir esos suplentes. Esa es como mi pregunta realmente. Sí, no, los cuatro están considerados. Están considerados, sí. Exactamente. Sí, son hombres deportistas de la TKKWANDO que resultaron seleccionados Jalisco y sus suplentes deseleccionados. Entonces me pregunto si son esos cuatro y en un momento hay suplentes o entre ellos cuatro están esos titulares y esos suplentes a lo que refiere el punto. Sí, no, son cuatro seleccionados a Juegos con AVE y ya me imagino que los otros cuatro lugares están ahí en consideración pero la petición es para llevar a cuatro chavos. Si alguno se lesiona, hubiera alguna cuestión imponderable por lo cual alguno de los cuatro no pudiera estar en la competencia nacional, pues tome su lugar alguno de los suplentes que también aquí en la escuela de TKWANDO de la persona que extiende la solicitud puede ocupar ese lugar. por el derecho de ganar la competencia, ellos tener como escuela de TKWANDO pues el derecho a ese lugar. Adelante. El oficio comenta que para que se trasladen los sábados de cada semana. Comentaba usted en este momento que también pudieran citarlos entre la semana. ¿Hay el apoyo una vez para los sábados? Sí, eso fue lo que solicitaron ellos. Gracias. Si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número 11, puntos varios. Sí, tenemos un punto 11, varios. Bueno, tenemos dos. El primero sería una solicitud por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se requiere, para informar la salida, que requiere apoyo de gasolina para cargar vehículo externo a la dependencia, ya que dos de los vehículos de la dependencia se encuentran en el taller en reparación. El vehículo externo es para trasladar atletas al Festival de Velocidad Jalisco, que se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara. La salida se menciona a continuación. Sería el domingo 25 de febrero a Guadalajara. La distancia son 136 kilómetros y el vehículo es un Centra modelo 2010, placas JSB 6907. El rendimiento por litro son 14 kilómetros y la cantidad solicitada son 10 litros. Esa nos acaba de llegar. La urbana está en mantenimiento y la 411 sigue en el taller. No tenemos en este momento vehículos para poder solventar las salidas de los atletas de fomento deportivo. ¿Tiene alguien alguna duda o comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al segundo punto barrio, que también es una petición para la salida que requiere de apoyo de gasolina para cargar vehículo externo a la dependencia, ya que son los vehículos de la dependencia, como ya mencionamos, están una en mantenimiento y otra continúa en el taller, que es la 411. El vehículo externo para trasladar atletas de box a entrenamientos en la ciudad de Guadalajara. La salida sería el viernes 23, el lugar es Guadalajara, la distancia son 150 kilómetros, sería un Toyota Yaris modelo 2016, con placas JTC 1267. El rendimiento por litro son de 15 kilómetros y la cantidad solicitada sería de 10 litros. Ese también nos llegó a quemar ropa, pero es para los atletas de las escuelas municipales, que son las que comandamos nosotros, es el box. Así es. Ok, ¿tienen alguna duda o comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido que lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Y tengo un tercer punto barrio, es por parte de la ciudadana, bueno ya no lo manda el director, pero es una petición de la ciudadana Araceli Díaz de Guevara, en donde solicita un apoyo, como vale de gasolina, semanal para el vehículo Toyota modelo RAP4, placas JMZ5740 para el traslado de los cuatro entrenadores que van a la ciudad de Guadalajara, de la ciudad de Guadalajara, nuestra ciudad, para entrenamientos de nuevos equipos de escaramuzas, charras, en Tepatitlán, todos los lunes. Y bueno, pues aquí nos manda un desglose, donde nos dicen que están poniendo una escuela nueva de escaramuzas, Perla de Occidente, y pues es lo que nos están pidiendo, dicen que su gasto semanal es de 900 pesos, entre gasolina y casetas, el apoyo que le piden al municipio nada más serían las, la gasolina. ¿Cuánto litros? No, 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 pero pues las salidas a Guadalajara lo que están dando son 15 litros. ¿Por cuánto litros? Si quieren le damos el uso de la voz al director, si están a favor, me apoyan levantando la mano para que nos explique. Adelante, director. Muchas gracias, presidenta. Muchos regidores. En este oficio es una escuela de escaramuzas, que es como charrería, que es las mujeres a caballo, haciendo diferentes ejercicios y activaciones, que habitualmente también nos acompañan en desfiles y acompañan en varias cuestiones, que es una escuela que nada más se tenía en Guadalajara y que se quiere implementar aquí en Tepa para mantener la tradición y las costumbres de la región de Los Altos. Ahora sí que ella nos comentaba que la petición sería, pues, ahora sí lo que más se puede extender de la presente administración. Entonces ya era consideración también de ustedes, con el fin, pues, de ellas poder mantener que los entrenadores que están certificados en Guadalajara, pues, puedan venir a entrenar y a mantener esta tradición aquí con las chicas del municipio de Tepatía. Y es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. Adelante. Normalmente este deporte, aun cuando es muy representativo de nuestro Estado y sobre todo de nuestra región y que ha sido destacado por muchos años lo que es la charrería, también se ha distinguido por ser un deporte muy elitista, donde no cualquiera entra, porque, pues, bueno, la experiencia de gente cercana es, si no tienes cierto estatus económico, no entras, no formas parte de, entonces a mí sí me gustaría saber si esta escuela tiene la finalidad de abrirse a la ciudadanía, de integrar a gente que por lo que quieran gusten y manden, tenga el gusto por la charrería y que no necesariamente no sea una delimitante el no tener estas características con las que se ha venido fomentando lo que es ser una escaramuza en nuestro municipio. Si no eres de tal o cual estatus, de tal o cual familia, no puedes, ¿no? Es imposible para cualquier muchachita que quisiera ser escaramuza, acceder a este tipo de deporte, nada más para aclararlo, para saber si se le apoya o no, bueno, no es de mi parte. Yo también, este, tendría una duda, director, ¿esta escuela cobra a los, bueno, a los alumnos, que es una escuela que está cobrando, que nos puede extender la información? Ah, es correcto. Este, sí, de hecho, este, la ciudadana cuando se presentó y presentó el proyecto, este, ahí en fomento lo presentó también tanto al maestro Juan Flores de Turismo, que también es una parte que querían promover un poquito con él, como en fomento deportivo. Se nos comentó que ella, en ese mismo como margen de que es elitista el deporte, como que ella y sus hijas que estaban en la escuela, la desorrillaron y no tuvieron ya donde más entrenar, entonces, por lo tanto, ellas buscaron rentar el lienzo charro y sí tenían como esa idea de abrirlo, como ella comentaba que nada más ciertas familias, que nada más ciertas cuestiones, entonces, como que ella sí tenía la intención de una escuela más abierta, donde quien tuviera la intención y el gusto de aprender la disciplina, porque ella comentaba que es una disciplina, este, muy, muy interesante, muy, muy, muy rigurista, este, pero muy bonita, de mantener la esencia de la charrería de las mujeres, con los hábitos, este, con la disciplina, con las cuestiones, más aparte del entrenamiento, pues que ella, ella era la intención de esta escuela, de hacerlo algo, este, algo abierto. Sí le comentaba que es algo también complicado, porque también se requiere, pues, el, tener algún caballo, tener algunas cuestiones por ahí, pero que su intención sí era, sí era abrir la ciudadanía, y que a lo mejor, pues, sí se tenía algún cobro para algún costo de tanto, como iban a rentar el lienzo charro, pues ellos, poder asumir sus costos de la renta del lienzo charro, como también, me imagino, algunos costos que ellos tienen que cubrir, pero que sería un costo, pues, mucho más accesible que los existentes, que son un poquito como más, en esta parte, limitan un poquito más el acceso de los ciudadanos a esta disciplina. Es cuanto. Muchas gracias, adelante, regidora. Yo, yo aquí veo una oportunidad para integrar este deporte en el futuro y que sea realmente promovido a través del gobierno municipal, lo veo como una oportunidad. Este, y en el camino, pues, vamos a ver con este apoyo que reciban, por eso lo voy a apoyar, para ver, este, si se puede abrir a la gente de este deporte. Entonces, yo creo que sí, de mi parte, sí les damos la oportunidad con este apoyo y podemos caminar en un futuro. Gracias. Muchas gracias, regidora. Adelante, regidora Rebeca. Gracias, presidenta. Bueno, yo en el mismo sentido preguntaba aquí al director si todos los apoyos que se han otorgado de gasolina históricamente son de las escuelas municipales o si hay con otras características los apoyos y me decía que unas sí, que otras no. Pero yo extendiría mi pregunta si las que no son de escuelas municipales o que no tienen este carácter, si técnicamente son privadas y si dentro de eso privado el municipio obtiene, de alguna manera, algún beneficio por ese apoyo. Lo comento porque, por ejemplo, en otras comisiones como Arte y Cultura se otorgan un beneficio, se otorgan apoyos económicos, pero de alguna manera hay como una retribución o un beneficio para el municipio, en este sentido, para la ciudadanía, ya sea de manera directa o indirecta a través del gobierno municipal donde dan algunos talleres u otras cuestiones. La pregunta es si dentro de esa propuesta, más allá de las meras palabras y de la buena fe que podamos tener en la ciudadana, existe algo planteado, porque a mí me gustaría que quedara por escrito que una vez que se apoye con este recurso económico, ¿cómo le va a retribuir al gobierno municipal? ¿En horas de entrenamiento, de capacitación? ¿Y cómo se va a llevar a cabo esto? Porque bien lo dijeron, más allá si es elitista o no, que yo no conozco mucho el deporte, pero sí se necesitan tener ciertos recursos materiales que no son nada baratos, como tener un caballo, no cualquiera puede practicar el deporte. Entonces, por ejemplo, alguien que tenga un caballo pueda participar o que de verdad sea inclusivo esto, que pudieran, si ellos tienen estos insumos, estos recursos, estos animales, que ellos pudieran ponerlos a disposición para que se pudiera atender a la población general y que ya hablemos de datos reales, de cuántos, cómo, cuándo, es decir, a cuántas personas por parte del ayuntamiento pudiéramos abrir espacios, para decir dos, tres, qué días, o sea, hablar de algo más real. Yo estoy de acuerdo con la regidora que efectivamente, y bien lo dice el escrito, es un deporte representativo, es una oportunidad para impulsarlo desde el gobierno municipal, pero sí hay que hacerlo con un instrumento bien establecido y no de buena fe, porque la administración pública, lo he dicho en muchas comisiones, la administración pública principal funciona con datos, con cosas muy establecidas y no solo con los actos de buena fe, porque el día de mañana se acaba esta administración y ojalá le pudiéramos dar continuidad para un proyecto bien establecido y que se siga apoyando. Entonces, mi pregunta sería, sí está muy bien el tema de este deporte, pero a mí sí me gustaría que se plasmaran de qué manera se le va a retribuir al gobierno municipal de manera directa o indirecta, si con ciertos espacios para público en general, qué días, para cuantos posibles alumnos, y yo creo que sin problema, porque de alguna manera es un deporte costoso, eso es la verdad, es un deporte costoso, entonces ve cómo aminorar el costo para personas que les gustaría practicar y que esto fuera una oportunidad que bajándole el costo a esas personas pudieran practicarlo. Si no, la verdad es que si no existe de manera tangible y por escrito estos datos, mi voto será en abstención, no porque no lo apoye, sino porque más bien nos falta de, cómo se va a lograr el objetivo de lo que se está mencionando aquí en la comisión. Escuadro. Gracias. La manera en que nosotros medimos y lo hemos platicado, la mayoría que estuvo durante los dos años que ya llevamos, por ejemplo, cuando rentamos un espacio que ya sabemos que las rentas del ayuntamiento son menores, nosotros pedimos becas, entonces ellos nos tienen que pasar una lista, dependiendo del espacio también de cuántos niños están por parte del municipio, porque llegan muchos niños que no pueden pagar alguno de los deportes, entonces nosotros estamos verificando que tengan cinco o seis niños que aunque sean escuelas privadas, pero estén becados por parte del ayuntamiento, es como lo hemos estado trabajando con las escuelas que no son municipales y así poder darles un seguimiento, o a veces cuando hay familias en el punto del taekwondo, la escuela que es privada, pues tenía una mamá a sus tres niños y el municipio becuó a dos niños y nada más paga uno, entonces de esa manera es como empezamos y son niños muy disciplinados también, yo le he pedido a Ramón que veamos gente que le dé continuidad, que realmente, pues ahora sí que se enamore del deporte el que está solicitando el apoyo, esa es la manera que lo hacemos y creo que podríamos empezar a trabajar de esa manera, o sea, cuántos niños, sí te voy a apoyar, pero cuántos niños me puedes tú prestar los caballos, prestar todo lo que se necesita, para que vayan por parte del municipio. Y además, bueno, al ser el deporte de Escaramosas, pues obviamente yo reitero el apoyo en cuanto que qué bueno, sobre todo porque van a ser niñas, que obviamente suscribo el apoyo para que las niñas y mujeres practiquen algún deporte, pero sí ser claros en hablar con la solicitante, porque aprobar sin ese dato me parecería, no hablaría de una responsabilidad, pero sí de mejor tener los datos claros y hablar porque podemos decir pues hay que solicitarles cinco becas, por ejemplo, pero a lo mejor no tiene para darnos cinco becas, pero sí nos dice, bueno, te puedo ofrecer dos espacios que los días lunes que van a venir estos entrenadores, tú me mandes a dos niñas que vamos a tener becadas a cambio de ese, pero ya saber realmente cuánto es lo que puede ofrecer y si está dispuesta a ofrecer ese apoyo a cambio de un posible apoyo por parte del gobierno municipal y si es conveniente también para la solicitante, si a lo mejor la solicitante dice pues por lo que me están dando pues no me es redituable y prefiero no solicitar a lo mejor ya el apoyo porque no me conviene pues o no sé algunas otras situaciones que se pudieran dar, es cuanto. Gracias. Pues igual que la región de Asunan me gusta que se apoye este deporte muy importante porque es muy costoso no cualquiera va a decir yo compro un traje charro para o un traje escarazón para no, para presentarse aquí en Tepa, ¿no? Entonces a mí me parece yo estoy a favor me parece muy buena con mi notación hay que impulsar este deporte pero también lo que decía la regidora Rebeca tenemos que saber quién va a Guadalajara que no sea nada más pues mis hijas, ¿verdad? las de la señora que van a capacitarse y en qué beneficio van a tener las demás que van a entrar a la escuela o sea sí me entender el que verdaderamente se vea yo intenté hacer oficio no sé si estoy mal vienen los entrenadores van a venir los entrenadores ah ya entendí es para ellos ok es para el no, pues fabuloso entonces tener como la lista de nombres de las a cuánto todos los programas de apoyo tienen a cuánto voy a beneficiar ¿no? o sea cuántas gentes están asistiendo a ese curso que no sé yo le deseo todo el éxito porque sí nos visitaron en turismo es una persona seria la que lo está manejando y que es profesional en el tema o sea no hay duda Araceli es alguien que va a dar garantía de que es una persona que no le ha dado mucho a este deporte porque ya con su hija lo hizo aunque no tuviera apertura y todo eso y me encanta nada más es que que sea viable y que sea sostenible o sea que no llegue el día que ya pues no vinieron o ya no hay quien pague o sea es que le demos el impulso para que sea una realidad y tengamos un informe pues de de cuántas están participando y cuántas pueden ayudar sería interesante y nos falta también entonces el informe de los otros talleres que cuántas cuánta gente han beneficiado yo creo que es importante ver una mesa de trabajo esas yo fui la primera que estuve con esa intención de que si están teniendo un negocio particular en un edificio público y lo digo como son las cosas que nos estén informando qué beneficios hay para la ciudadanía en cuanto a cada vez son más costosas por lo que escuché de hecho se habrá una competencia de los de gimnasia afuera mucho más barata entonces ya todos se fueron para allá entonces porque verdaderamente es muy costoso y hay que ser edificio público nosotros están en un edificio particular donde pagan renta pues que sea claro o sea es qué beneficio tiene el municipio los mismos que están que están recibiendo el servicio pues que verdaderamente hay algo para los que no pueden como bien lo decíamos y que hay un informe de esto porque si no entonces pues igual cuentes entonces pues yo mi voto es a favor y estoy muy entusiasmada porque se dé esta escuela que bien le hace falta a Tepatitlán aquí tenemos los charros para terminar los charros de Capilla primer lugar a nivel nacional y las caramuzas no se dan porque no hay recurso porque no hay las condiciones y ella lo ha hecho o sea de verdad ella lo ha incentivado al gastarle invertirle a Guadalajara y traer esta escuela que no la estamos oyendo nosotros solo con el simple apoyo de esta yo le veo mucho futuro y que bueno que haya gente comprometida con el deporte y le esté apostando es cuanto gracias muchas gracias adelante yo propondría que se les diera el apoyo durante el mes de marzo y abril y ya que en el transcurso de ese tiempo pues ya nos presenten ya los resultados y nos expliquen cómo está se están utilizando los recursos y qué beneficio hay para la población y ya valorarlo si se continúa o no entonces dejarlo con un límite que no quede abierto ya sino que en base a lo que nos presenten aquí para que todos estemos de acuerdo en que realmente el dinero se utilice en beneficio en algo benéfico para el municipio y para el deporte es cuanto muchas gracias adelante gracias presidenta si yo suscribo lo que dice la regidora tal como lo han hecho históricamente en la comisión siempre se habla del apoyo y siempre se nos comparte los nombres de los deportistas se nos comparte qué primeros lugares y sobre todo lo interesante cómo se va fomentando impulsando para ver cómo se está proyectando o sea cuáles son las expectativas además de los logros ya obtenidos cómo a través de estos apoyos o cuáles son las metas que se quieren conseguir o sea este impulso que se le da para lograr esas metas entonces en el mismo sentido hablamos del deporte representativo es cómo esta escuela de alguna manera va a representar al municipio al ser una escuela privada o sea cómo vamos a hacer esa vinculación con eso sí me gustaría más allá de la transferencia de recursos económicos cómo se va a llevar a cabo esta vinculación y que efectivamente que hacia dónde queremos llegar con este apoyo económico para que en un punto dado también se nos comparta cuál es la o sea en este momento cuál es la expectativa y en su punto es cómo cómo se ha logrado fomentar a través de ese apoyo el deporte y que los datos sean tangibles no sólo decir pues sí hay una escuela se está fomentando pero que sean tangibles como se hacen en otros deportes es decir trajimos o los deportistas considero tales medallas en tales eventos y demás y que en ese mismo caso pues sea para este caso en particular para que contemos con esa información que sea que sea real que sea que sea que sea tangible cuantificable de alguna manera a través de y sin ningún problema poder apoyarlo pero que sea que sea tangible es cuanto gracias así es pues si están a favor lo podemos aprobar de la manera que dice el médico Arturo de esta forma vamos a darle dos meses para empezar a crear lo que nosotros necesitamos cuántos niños podemos apoyar por parte de del municipio y que no solo se queda en un proyecto para empezar pues sí una felicitación como dijo Yoli a la ciudadana Araceli que es la que ha promovido sí ha traído muchas cosas para el municipio la verdad es una persona a las que la conocemos pues siempre le ha apostado de su bolsa y el traer a cuatro entrenadores de Guadalajara para acá es los contratos nos los enseñó en su momento y como ayuntamiento nosotros no no pudimos no nos metimos a porque no tenemos pues ni siquiera pues la infraestructura que se necesita o ponerte a rentar el lienzo charro y demás es una estructura grande lo que traen ellos y ya el que traigamos esa escuela este bueno va a ser muy benéfica para para nosotros y yo creo que va a dar grandes resultados y como dice el médico en dos meses creo que podemos empezar a medir a cuánta gente está impactando cuánta gente va de parte de nosotros y ya valorarlo si seguimos o ya adelante si yo quiero agregar algo nosotros lo presentó también como turismo la verdad es que ella le cerraron puertas a nivel estatal y se movió sus hijas han participado en campeonatos le invierten alma, vida y corazón en su familia quiere mucha tepa tiene sus caballos lo atienden muy bien este asistencialista así es o sea ha ofrecido para terapias de quitación sus hijas están muy preparadas son muy competentes y el decirte yo te entrego mi capacidad solo porque quiero que tepa lo tenga aquí a mí ya me costó años porque van y vienen cada semana a Guadalajara diría ya me costó años de que mis hijas puedan tener esto yo quiero que también en tepa lo tengamos aquí en casa y el apostarle yo le invierto de mi bolsa a todo esto y no es no es con fin de lucros yo creo que en ningún momento por eso quiero hacer la connotación no quiere hacer negocio con eso simplemente que la tradición la charrería y en su segmento de escaramuzas esté aquí bien posicionada y dar lo que ellas ya han alcanzado porque tienen medallas y trajes charros que cuestan un montonal no me acuerdo de cantidades pero que bueno que a alguien que le gusta este deporte se esté dando en corazón y en vida porque ellos le van a dedicar el tiempo para facilitarlo a ellos yo lo veo muy valioso que hay alguien con esa generosidad de apostarle a tener la escuela aquí y pues como lo dicen bien vamos valorando y viendo a ver qué más puede hacer para ser facilitadores de que esto llegue aquí yo lo que puedo rescatar ¿verdad? en cuanto a los avances que recibamos y pues es una primera una primera un primer pequeño apoyo para apostarle a este proyecto yo creo que está bien muchas gracias ¿alguien más tiene alguna duda o comentario? yo una última si tenemos el dato ¿cuántas alumnas tiene actualmente la escuela? actualmente la escuela pues está en un proyecto de lanzarse porque pues todavía están viendo la cuestión logística para atraer a los entrenadores es lo de Lenzo Charro entonces yo creo que este es el punto de partida para ellas para poder tener los entrenadores y para poder entonces comenzar ahorita como tal a lo mejor pues ellas van a Guadalajara pero van un número limitado de las personas que ahora sí le puede llevar y ya entrando aquí ese apoyo pues a lo mejor ya puede empezarse la escuela desde su origen y comenzar así con las pérdicas ahorita van más a Guadalajara tal cual porque los entrenadores pues no han podido venir aquí a Tepa aún no han podido conseguir lo que les solicitan es parte del apoyo que se pide yo creo que ya entrando pues el apoyo ya podemos empezar como ustedes bien comentaban a medir a evaluar realmente cuántas chicas interesadas hay qué impacto tienen qué opinión hay de los entrenadores y todo todo al respecto pues ya tienen todo el proyecto ya tienen lo de Lenzo Charro en mente ya tienen ya hablado cuánto les van a cobrar ya tienen más o menos los entrenadores que van a traer entonces ya nada más están tratando de juntar todo para dar el impulso a esta escuela de charrería muchas gracias alguien más si están a favor de aprobar el punto expuesto como lo mencionó el regidor Arturo que fuera nada más por el mes de marzo y abril y posteriormente incluso pues hacer una mesa de trabajo con Araceli para que venga y nos muestre pues todo lo que se ha podido hacer en estos dos meses si están a favor de aprobar el punto expuesto les pido lo hagan levantando lo manifiesten levantando su mano por favor se aprueba abstenciones abstenciones uno se aprueba por cuatro votos a favor y una abstención continuamos al siguiente punto punto número once clausura siendo las doce con cincuenta y cuatro minutos de este viernes veintitrés de febrero damos por clausurada la sesión número treinta de la comisión edilicia de deportes muchas gracias compañeros muchas gracias director buen día